Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy os traigo, como estáis viendo en el título, bueno, un tema, un tema bastante serio y es que podemos tener, de verdad, 200, 300 mega unidades antes de que acabe el mes. No estoy entendiendo nada. Fijaros, tengo 5 gallinas dragón, 5, 5 simplemente. Terminé el pase de batalla hace un par de días. Bien, pues ahora mismo tengo para reclamar 9, 9 mega gallinas. Atención, porque tú dirás, bueno Samuel, a lo mejor eso no es verdad y llevas acumulando las dos semanas y bla 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 bla. No te preocupes, no te preocupes. Estaba terminando de echarme mis partidas del día y he dicho, os voy a explicar, os voy a explicar porque día domingo tenemos que hablar, es el día del juego. Y fijaros, ya no tengo, ya no tengo ahí mega pollos añadidos. Me vengo aquí a mi squad, tengo 14 mega pollos, 14 gallinas dragón. Me voy a venir aquí y vamos a echar 3 partidas, 3 unidades de partida. Y atención, ¿cuántos mega pollos creéis que tenemos dentro de las partidas? Es decir, si nos van a salir, porque las voy a coger todos y ¿cuántos mega pollos creéis que voy a tener acumulados después de 3 partidas? Déjamelo en los comentarios si vais a ver. Además estas partidas van a ser de chill, me da igual quedar primero, quinto, último, me da igual. Pero atención con los mega pollos que me tienen, me tienen un tanto nervioso. Y os lo puedo asegurar, está siendo un tema complicado. Fíjalo, si estamos en gemas a gogo, ¡perfecto! No hay ningún problema, vamos a verlo. Fijaros, mira, barbarito, barbarito y col. Vamos, vamos para allá, nos venimos por aquí. Todo esto da gemas a gogo, entonces debería, no debería salirnos mucho oro. Justo como esperaba, vamos a matar al bombardero que es nuestro punto débil. A ver si encuentro la, vale, no ha salido nada. Mira, sí, 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 sí que ha salido, aquí está la, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vamos a intentar destruir esto y os explico porque de verdad estoy flipando en Indenayer. Tío, lo de las bombas del esqueleto me ponen un poquito alteradito, no te voy a engañar, no te voy a engañar. Madre mía, pero cuánto hay, 150 trillones o cómo funciona. Vamos a matar al esqueletito si es que nos lo permite. Evolucionamos, huimos, 27, sí, es que había 27. Nada, otro, otro maldito. Bueno, nuestro bárbaro va bien, perfecto, nuestro bárbaro va bien. De momento ningún megapollo, ¿verdad? De momento tú puedes decir, Samuel, eres un poco exagerado. Yo te diré, no, no, sin problema, brother. Puedes tener tu ápice de razón y ya está. Doble, doble bomba aquí que nos ha soltado nuestro amigo bombardero. Vamos a coger un primo por el tema de qué tanque, no tenemos nada por aquí. Nuestro cañoncito ya no está vivo, ha caído. Vamos a tomar a otro tanque. Este tío, vamos a hacerle dañito. Dios, se llama Dios. Pues, amigos, amigos, creo que nos hemos hecho algo, hemos cometido aquí un problema. De momento voy a tomar el primo que faltaba para tenerlo tanque, que de verdad el primo evolucionado es muy buen tanque. ¿Este tío qué? ¿Este tío qué está haciendo? Yo creo que no se da cuenta del error que estaba cometiendo el tío. Yo creo que ha pensado que nos podía. Pero bueno, todos cometemos errores, todos cometemos aquí nuestros fallos. Y de momento vamos con una buena unidad de tankies, bastante fresh, tengo que decir. ¿Vale? Cuidadito aquí, que va a explotar, que va a explotar. Voy a por José, voy a por José, voy a por José. Bueno, José me ha dado suficiente. ¡Oh my God! Monta puerquitos. Oye, de momento podría decirse que no está saliendo tanto megapollo. Por no decir que no ha salido ninguno, ¿no? Podría decirse, podría decirse. No seré yo el que diga, de repente va a ocurrir algo, de repente va a ocurrir... Mira, alguien lleva un Mortis y eso está guay, la verdad, eso está bastante fresh in the night. Vamos a matar a este Mega Knight, que en cualquier momento alguien nos va a intentar quitar. Cuidadito, vamos a no enfrentarnos a este señor, porque quedan 15... Voy a salir un segundo para farmear, si podemos. Porque se van a poner las cosas bien riconudas de aquí a unos segunditos. Entonces, vale, cuidadito por aquí, que no queremos enfrentarnos a nadie todavía. Vale, se van a poner los cofres épicos ya y nos venimos. Venga, cofres épicos. Bueno, una brujita. Una brujita para empezar. Bueno, este señor aquí, este señor que ha decidido... ¡Oh my God! Vale, Ángel, te he pillado yo en la retaguardia, con la retaguardia baja, tengo que admitirte. Aquí, señor, yo creo que puedo contigo, cuidadito. Bueno, nos han dado aquí algunos recursos. Pero nos hemos quedado un poco débiles. Vale, pues ya ves que nos hemos quedado débiles. Vamos a abrir otro cofrecito a ver que nos saliera. Y demon... Bueno, un medic que nos acaba de dar la vida. Nunca mejor dicho. Vamos a tomar por aquí gemitas, porque estamos en gemas a gogo. Y oye, hay que decir que en la primera partida no ha salido ninguna cantidad de... De megapollos. Tengo que admitírtelo. Las cosas como son. 10 segunditos. No le hemos liado ni nada. Tenemos un cañoncito por aquí. Tomamos esto. Pero bueno, nos llevamos un primer puesto. De una manera bastante eficaz. Potente y sin megapollos. Primera partida. Ningún megapollos. Pero recuerda, aquí no estamos solo para sacar megapollos en las partidas. Sino también para sacar megapollos fuera de la partida. Es el objetivo del vídeo. Que, de verdad, eh. Fijaros que hemos quedado primeros. Y aquí el punto es que hemos sacado... De verdad. Épico grande. Y en el vídeo de ayer, nada. Bueno, 5 cura de las guerreras, que están muy bien. Vamos a darle 2 partidas más. Y de verdad, estad muy atentos. Porque yo creo que os va a fascinar lo que vamos a sacar en 3 partidas. Cambiaformas y aparición real. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, un bo que está bien fresco, tengo que decir. De hecho, he visto por aquí un hechicito. De hecho, se van a comer mi hechicito aquí de la destrucción. Vamos a matar a... Si podemos... Bueno, a ver si nos deja de perseguir. Voy a tomar al mago, que nos va a dar 2 hechizos. Samuel, ¿por qué has tomado al mago? La pregunta es por qué no. ¿Sabes? La pregunta es por qué no. El único problema es que no tenemos goblins. Estoy muy triste. La verdad, no te quiero engañar. Porque los goblins nos dan la vida. Pero ¿y este señor? Este señor que se ha salido del mapa para pegarnos. ¿Qué? Ha dicho, no, no, Samuel. Es que aquí nos pegamos tú y yo. Nos pegamos tú y yo. Vale, vamos a coger al Colt. Mira, este tío tiene... Madre, tiene hechizos, tiene de todo este tío. Bueno, nos vamos a ir porque nos destrozan, ¿vale? Vamos a tomar aquí... Me he equivocado, quería coger a Anita. Pero bueno, lo importante es participar. Lo importante es participar. Madre mía, tenemos problemas, mi gente. Tenemos problemas, mi gente. Bueno, ya digo. Mira, vamos a coger aquí a los oritos de Mavis. A ver si nos sale algo decente. Nos sale un Colt que podemos evolucionar a una segunda forma. Que eso está muy bien. Vamos a matar a estos fantasmillas porque tenemos el poder. Y buscamos, pues nada, daño supongo que vamos a ir buscando. Mient... Madre mía, los bombarderos son el peor enemigo del juego. Te lo prometo, ¿eh? Yo no sé si los odiáis o no. Pero yo los odio con mi vida. Vale, vamos a... Vamos a ir... Madre... Este señor... Este señor puede que tenga problemas. ¿Creéis que no? Pero yo creo... ¡Oh, my God! Vale, y nos vamos tranquilamente. Ha hecho un buen cambio en el último momento. Tengo que decirlo. No me esperaba ese cambio final ahí... In the Flyer Major. Tenemos tres barbaritos de élite que, bueno, no nos sirven de mucho. Pero... Pero bueno, vale. Black Knight que vienen por aquí. Vamos... Yo creo que no deberíamos tener problemas en deshacernos de ellos. Vamos a colocarnos detrás de estos. Mira, el rayito por aquí es muy bueno. Tenemos a Colt. Vamos a tanquear. Y ahora deberíamos ir con estas unidades. Deberíamos, ¿vale? Porque nuestro... Uy, uy, uy. Que nos están haciendo daño a nuestras queridísimas unidades. Rafina. Rafina ha comido... Ha comido daño, ¿vale? Rafina ha comido daño. Vamos con el rayito. Vamos con la bombita. Y Rafina huye. Bueno, no tenemos realmente un super mega ejército. Más que fantasmas reales que tenemos 150 trillones. Entonces, yo voy a ir con mis fantasmas reales. Que el juego está muriendo. Yo no sé si os estáis dando cuenta. Pero el juego está... Está diciendo... Estoy cansado, jefe. El juego lo está pidiendo clemencia. ¡Hostia! ¡Hostia! Lo que acaba de ocurrir en un segundo, ¿eh? Lo que acaba de ocurrir en un segundo no tiene sentido. Bueno, tranquilidad aquí. Porque nos acaban de eliminar absolutamente todo. Pero bueno, seguimos top 5. Que el objetivo es que nos saliera de repente un super mega pollo. Que no está saliendo. Y tengo que decir que estoy fascinadísimo. Voy a poner el horno por lo que pueda pasar ahí. ¿Está escondido? Vamos a... Mira, mira. Las minas por acá. ¡Aquí está el primer mega pollo! Yo sabía que el mega pollo iba a salir. Es decir, tuve cero dudas de que el mega pollo saldría. Cuidadito por aquí. Porque este señor quiere enfrentarse a nuestro ejército de mega pollo y 3 boss. Que es... Bueno, es un ejército que dan bastante miedo. Aunque creáis que no. Vamos a coger un call. Rosma. Rosma, déjame vivir. Perfecto. Voy a soltar por aquí una cosilla como el que no quiere la cosa. Una cosilla como el que no quiere la cosa. Si es que yo también no seré yo. Vale, vamos a tomar aquí esta. Porque no me ha dado tiempo a otra cosa. Y bueno, tenemos un mega pollo que nos da la tranquilidad ahora. De que no vamos a morir. Porque tanqueamos mucho daño. Vale, entonces vamos a empezar a tanquear por aquí tranquilo. ¡Hostia! El ejército de reinas alqueras. Primer mega pollo que sale. Segunda partida. Primer mega pollo. Y nos metemos en top 4 sin tener que preocuparnos de absolutamente nada. ¿Sois conscientes de ello? Bueno, que este no es el punto. 216 gemitas. Muy humildes, ¿verdad? Esas 216 gemas. Muy atentos después de la tercera partida. Porque va a ser para hablar. Vale, un común super grande. Eso está bien fresh. Hostia, 10 mercaderes, mi gente. Yo creo que... ¡Uuuh! Lo tenemos para level 3. Madre mía, mi peña. Madre mía que se vienen cositas. Vamos a la última partida. Y vamos a ver qué va a ocurrir después de la última partida. Topos invasores. Modo divertido donde los haya. Y que nadie os diga lo contrario. Sé que ayer os dije que me iba a pelar. Pero bueno, estamos trabajando en ello. He visto ahí un cañoncito. Así que vamos a ir a por él. Porque el cañoncito ayuda a farmear a estos amiguitos. Vamos a coger el turbito. Bueno, pues si me das una cantidad de oro igual a cero. Quizás y solo quizás. Yo te odie para siempre. Voy a coger un segundo... Un segundo... Vale, a ver si te lo puedes cargar antes de que se vaya, por favor. Bueno. ¡Ah! Digo... Digo, de verdad no se lo va a hacer. Bien, hemos farmeado bastante decentemente. Cuidadito por aquí. Vamos a tomar... ¡Hostia! Cuidadito, ¿eh? Yo creo que no puede contra nosotros siempre y cuando estemos al lado de los cañones. Entonces... Vamos a conseguir recursos. Un montapuerquitos está muy bien. Para este momento de la partida. Vamos. Uy, digo... Ese pequeño lagazo que me ha dado que ha sido. Bien. Vamos a tomar una Shelly que está muy bien para el daño. El cañón que sigue farmeando. Cuidadito aquí este señor que ha dicho... Bueno, a lo mejor no debería enfrentarme aquí a mi colega. Vamos a enfrentarnos aquí a Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. Perfecto. Pum, 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 pum. Y ya está. Leviosa fue eliminado del juego. Cuidadito por aquí que tampoco quiero liarla yo de más. ¡Hostia! ¿Es rayo láser ese qué? ¿Se ha bugueado un poquito? Ah, vale. Me creía yo. Bien. Vale. Nos deshacemos de Leviosa. Gran persona. Mejor persiana. Vamos a... ¡Eh! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Bueno, ¿qué fue eso? Booty McFuck, como te llames, estás fuera. Estás fuerísima. Y eso que no me ha salido el megapollo todavía. No tengo prisa. No tengo ninguna prisa. No, no, no... Uy, ese hombre. Ese hombre corrió peligro. Ya te lo puedo garantizar. Voy a soltar el cañón por aquí. Madre. Esto también está muy bien. Voy a soltarlo por acá. Y vamos a controlar la zona central como si no fuera la vida en ello, ¿vale? Eh, bueno. Por aquí hay un tío que ya tiene megapollos. Hay alguien que se ha adelantado a nosotros. Entonces, tendremos que tener cuidado. Sigo cogiendo boss porque, bueno, es algo que nos hace felices en la vida. Fijaros aquí como nuestras cositas hacen cosas. Porque nuestras cositas hacen cosas. Sé que no lo habíais pensado, pero es una realidad. Bien. Seguimos por aquí matando. Como si no hubiera... Tengo mucho oro. Debería centrarme y gastarlo. Vamos a eliminarte a ti. Buah, es que tanto boss, la verdad, sí que hace daño, ¿vale? ¡Hostia! Cómo hemos esquivado al mismísimo primo del infierno. Vale. Eh, ¿qué? ¿Qué pasa aquí, brother? Bueno, ¿nos acaban de eliminar a 150 trillones de unidades? Puede ser. Vale, mi montapuerquitos que está por aquí. Vamos, terceros. Necesito farmear alguna rica unidad que me dé... Vale. Eso es. Oro. Y medic. Esto es lo que iba buscando para curarme a las unidades. Vamos a esperar un poquito porque hemos... Está Supercell jugando la partida. No sé si lo habéis visto. Yo sé que habréis dicho... Ah, Samuel, no es Supercell. Vamos. ¿Cómo que no? Supercell, mi coleguita de siempre. Vamos a ir farmeando por aquí. Mientras tenemos el turbo acumulado del... Del montapuerquitos. No hay prisa todavía. Mira, vamos a coger todas estas gemitas que han aparecido de aquí, de la nada. Vamos a matar a este. Me sueltan un ejército de esqueletillos por la carísima. Como si no pudiera yo con ellos. Vamos a eliminar a esto. Nos ponemos primero, pero muy ajustadetes. Vamos a tomar una anita como unidad tanque. Y vamos a intentar... Vale, vamos a tomar todas estas gemitas. Está empatado. Y aunque no han salido megapollos, tengo que decir que me esperaba que salieran más megapollos. También es verdad que no he abierto cofre. Venga, me voy a abrir el cofre del megapollo. No ha sido el cofre del megapollo, pero seguimos confiando en el megapollo siempre. ¿Vale, chicos? Me quedan ocho segundos. Y nos tenemos que garantizar este primer puesto para demostrar lo que va a ocurrir después de la partida. Que no va a ser poco. De verdad lo digo. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uh! Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre después de únicamente tres partidas. Es decir, no he jugado más, lo habéis visto, todo seguido, sin ningún tipo de maravilloso corte, fabuloso e increíble. Bueno, primero abrimos el cofre, que va a ser un común, normal y corriente. ¿Puedo tener más mala suerte? Pregunto. Bueno, cuatro duendes. ¡Wow! Vale, dos cosas. El primero, mercader evolucionadísimo a nivel tres. No me esperaba esto, pero ha ocurrido. Pasa a dar dos gemas. Increíble el mercader, cómo nos va a carrilear. Lo segundo, la guerrera curandera, que también quería subir. Y por último, el duendecillo. Cosa que nos deja a nada, como os dije ayer, del mundo royal. El mundo royal, sí. Del mundo tropical, que lo tendremos mañana. Dicho esto, chicos, tres partidas. Tres partidas, lo habéis visto y tenemos dos megapollos más. Hemos sido capaces de sacar dos megapollos y seguimos acumulando gemas. Creo, y solo creo, que tienen un problema con los megapollos, la verdad. 15, aquí tengo 15. Y eso que los utilice, imagínate el jugador que no los utilice o que juegue 20 veces más. Por favor, ¿me podéis dar vuestra opinión de qué os parece que tenga una granja de megapollos? Porque tengo sentimientos encontrados. La verdad. Dicho esto, chicos, lo voy a dejar por aquí. Me lo he gozado como un enano. Pero toca aprovechar este domingo y decidme por dónde vais. Que muchos me habéis dicho que vais por el nivel 234 y yo todavía en el mundo tropical. Decidme cómo vais. Yo estoy muy contento porque cada vez tenemos más unidades a level 3. Pero no me salen el resto de épicas. Soy un desgraciado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Bye.